El destierro es el capítulo más doloroso que me ha tocado sortear a lo largo de mi vida. Pero ha servido, sin lugar a dudas, para identificarme aún más con el dolor que siente y vive y padece cada uno de los venezolanos dentro o fuera del país. Y nos debe permitir también comprender más y mejor la naturaleza del mal que sufrimos. Este no es el momento para cálculos personales ni para feria de vanidades, ni para egos ni narcisismos. Anuncio de manera oficial e irreversible. Yo no soy candidato a gobernador, ni por el Estado Bolívar, ni por ninguna otra región. Ni mis argumentos son formulados pensando en mi destino. Este debate no puede ser bastardeado. El G4 le ha hecho un daño irreparable a Venezuela y un flaco servicio a la causa de la libertad y de la democracia. Lamentablemente, la causa R, mi partido, tiene que dejar de ser el comodín del G4 y este último debe liberar a Juan Guaidó de el secuestro al que ha sido sometido y a la extorsión política permanente. Hoy, el único partido que debemos privilegiar es Venezuela. Lamentablemente, la causa R, mi partido, tiene que dejar de ser el comodín del G4 y este último debe liberar a la libertad y de la libertad y de la libertad y de la libertad. Gracias. Gracias.